Tía, 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 tía. Le llamo a Marte y decirte, mi amor, alguien ya me quita el problema. Se hicieron las tres de la mañana en la discoteca y ya entendí porque esta hora es que todo el mundo pesca y me puse a pensarte, no sé si aún tú quieres que te lo meta Y me puse a pensar que Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese error Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese error Y tengo ganas de decirte hola Yo sé que te acuerdas de mí Y todavía guardé fotos de este beat Contesta que nadie va a saber que te vi Aunque mañana me levanté y diga Diablo, ¿qué hice? Al otro día pa' el psico que me analice No fue que me olvidé de las cicatrices Pero tú y yo chingando éramos felices Obligado que tú me hiciste brudería Tú y yo éramos el gran combo Cuando estoy borracho sabes cómo me pongo Tú eres un dije puta pero el mundo es redonda Y vamos a volver A chingarle la guagua que te compré Ven, déjate ver Pa' hacerlo como la primera vez Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese error Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese error No quiero llamarla pero es que ella es mi culito favorito Y quiero darle todos los días Estaba loquita conmigo y cuando estaba mal En el cuarto bien bellaca me decía Que le gusta cuando lo entro y lo saco Tú sabes que eso a mí me pone bellaco Una blanquita culona con cara de fina Y le gustan los cacos 787 ya me dio con llamar Este Macalán yo pensando de más La estrella M y el orgullo se va Y la bellaquera que me dice Llama, llama, llama ¿Qué estás pensándome? ¿Qué estás pichándome? Si tú estás con alguien yo prefiero No sabes quién Permíteme hacerte lo rico Tú sabes que soy yo que llame en asterito Alguien que me pare, pare Que aquí voy otra vez Dale, contéstame Dime por qué hace tiempo no sale, sale Tú no estabas en mis planes Pero me di unos pales Y estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometer ese rol Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometer ese rol Ay, yo chiquile mames Hasta ahora el bellaqueo viene en spray Y tengo ganas de buscarte Desde donde estés Que me quite el teléfono O envío el text Es que odio tus peleas Y extraño el sex Baby, yo no sé si estará Con otro en esta madrugada Pero sabes que eres mía Mía, mía Y de nadie más Alguien que me quite el teléfono Pa' no comer, pa' no comer Alguien que me quite el teléfono Pa' no comer, pa' no comer Ok, conocido mundialmente como los Vengadores Rich Music Y de nadie más Gracias por ver el teléfono Gracias por ver el teléfono Gracias por ver el teléfono